Martes 15 de marzo es el 74º día, faltan 291 días para terminar este 2022. En 1775 nace en la Asunción el prócer Juan Bautista Arismendi. En 1939 nace en Caracas la periodista y escritora Alicia Freilich. En 1946 las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar y a postularse a cualquier cargo público. Nacen en Caracas las actrices, en 1963 Verónica Cortés y en 1966 Beatriz Vázquez. En 1972 se funda la Orquesta Venezolana de Salsa Dimensión Latina. En 1983 nace en Caracas nuestra Miss Venezuela 2000 Eva Egbal. El 15 de marzo de 1986 se observa en Venezuela el cometa Halley. En 1988 nace la actriz México-Venezolana Yuvana Montalvo. En el 2002 muere en Zucre el compositor y cantante Luis Mariano Rivera. Y en el 2014 el joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En 2020 el régimen declara la cuarentena en siete estados del país. Es el Día Mundial contra la Matanza de Focas, el Día Internacional del Vicegrat y el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Mi nombre es Alejandro Gamboa Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.